¡Mirá qué organizados que estamos! Ahí está, este es el genio de los virales, el señor Alexis Puey y Clara. Déjeme, déjeme, déjeme. Ahí está, ya con esto tengo para todo el día. Suerte para todo el día. Suerte para todo el día. Exactamente. Bueno, ladrón de guantes blancos, arrancamos. Sí, hoy tenemos un poquito de algunas cosas que tienen que ver con perros. Y este perro es un ladrón de guante blanco. Quiere el hueso de su perro compañero que está dormido. Claro, lo tiene que robar muy sigilosamente. ¿Y? Mirá cómo lo hace. Está atención, ¿eh? Ahí está el perro durmiendo con su hueso entre las patas. Mirá, mirá. Ay, 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 ay. Ahí se acerca. Tantea, tantea un poquito. Tantea, sí. Pero ya está, ¿eh? Sí. Muy bien. Y además tiene el guante blanco, claro. En una patita tiene el guante blanco. Ahí está, mirá. Y mirá cómo esperó, ¿eh, huachito? Ay, Dios. La paciencia hacia el ladrón, mirá. Increíble, increíble, increíble. Y esto no está editado, señora. Esto es real, no es trucho. Como ninguno de los videos que pasamos acá. No lo rascaron del fondo de la olla. Y ahí está, mirá, lo logró. Muy bueno. Lo logró. Este está excelente. Robert Wagner. Más rápido que una flecha este rope. Sí, este perro. Mirá, lo quieren poner a prueba. Una mujer, dice, es arquera, va con el arco y la flecha, va a tirar y el perro está esperando la flecha, está esperando la flecha, pero me parece que es demasiado ansioso. Mirá. Ahí va, ¿eh? Ahí está el perro. Ansioso, quiere ir a buscar la flecha. Sí. A ver si la tira. Le gusta, le gusta la flecha. A ver. Ahí se cayó. ¡No, señor! Ahí va, ahí va. Buscando. Se fue. Buscando. ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? Ahí va, ahí va. La va a buscar, la va a buscar. Pero qué bárbaro. Bueno. Se confundió, pobre. Se comió la madre. Se comió la madre. No, parece que no deja un shampoo en pie. Yo no, si yo no uso. No, no, yo digo el perrito. Ah, el perro, sí. El perrito. Sí, el perro, el perro este quiere destruir el mundo. ¿Usted no usa shampoo? Bueno, en realidad sí. Ah, bueno. Lo que no usa es crema de enjuague. Mirá, ahí vamos a ver al perro en cuestión. Una, una abajo. No, pobre. Este perro, mirá. Sí. Bueno, le gusta. Mirá. ¿Qué pasó? ¿No le gustó, muchacho? No, me da bien. ¿Eh? ¿Este está buena? Pero mirá este perro lo que es. ¿Qué dicen? ¿Que sí o no? Sí, ¿cómo no? No, no. ¿Cómo que no? No, dicen que sí, que es muy original. Qué exigente que está, ¿eh? Muy original, dicen que sí. Ustedes comen todos los días caviar. ¿Cómo es esto? No. Bueno. Nos tocó, nos tocó esto, ¿no? No se puede. Nos tocó esto. ¿Qué le vamos a hacer? Son muy exigentes. Gracias, señor Alexis. Por favor.